...que se han visto afectados por las lluvias. Adelante, Mariel. Este es un informe especial. Buenas tardes, licenciada Ariela Cáceres de Andino. Un gusto saludarle a esta hora y preste atención porque se extiende la alerta verde y además se agrega el departamento de Gracias a Dios por las intensas lluvias que ha dejado severos daños, sobre todo en el departamento de Colón. Juan José Reyes, de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO nos da más detalles. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, la alerta se extiende porque las condiciones de lluvia van a continuar. En función de esto, como comité de alerta, extendimos para los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón y la de la Bahía de Lloro 24 horas más de alerta. Sin embargo, por oleaje, se extendió y se adhirió la alerta verde al departamento de Gracias a Dios. En función de esto, le pedimos a la población que tome todas las medidas de prevención porque estas condiciones van a prevalecer por lo menos el día de hoy sábado y mañana domingo, ya con una tendencia a mejorar gradualmente en horas de la tarde del día de mañana. ¿Cuáles son las comunidades que se ven afectadas a esta hora en el departamento de Colón? ¿Y cuántas son? Y además el reporte de las personas muertas y desaparecidas. Bueno, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, el río Papaloteca se ha desbordado. Es posible que dos comunidades queden incomunicadas momentáneamente. En el sector de Colón, entre Trujillo y Santa Fe, el río Mojahual siempre interrumpe el paso vehicular porque sube el nivel de río más arriba de los vados. También en el sector de Sonaguera, sector de la parte baja del río Leán, las partes urbanas de Ceiba, hay muchas inundaciones. Lo mismo en Tocoba. De momento no tenemos daños estructurales a puentes o vados, pero sí tenemos que decir que falleció por ahogamiento el señor Víctor Manuel Mancía, de 25 años, y se encuentra desaparecido Miguel Ángel Hernández Mancía, tío de don Víctor. Las labores de búsqueda y rescate, si no tenemos las condiciones meteorológicas idóneas, no se van a realizar, pero en cuanto tengamos condiciones que se puedan hacer, vamos a continuar con la búsqueda del cuerpo y esperamos encontrarlo con vida.